El ex embajador de la OEA, Mauricio Díaz, afirma que no son buenas noticias para Nicaragua, ya que está previsto que el plenario europeo fue citado para debatir la situación de los derechos humanos y democracia en Nicaragua. Estos eurodiputados han estado insistiendo en la necesidad de crear un marco legal regulatorio de sanciones. Ellos crearon lo que se llama un protocolo para la aplicación de sanciones que podrían ser, creo yo, como lo están sugiriendo, sanciones individuales. Ninguna de estas es una buena noticia para nuestro país porque todo va dirigido a aislar más, a golpear más, a afectar más el funcionamiento del aparato del Estado, del gobierno de Nicaragua, a fin de que éste tome las medidas correctivas necesarias para volvernos a la normalidad democrática. Es cierto que nunca hemos disfrutado de una democracia plena, pero por lo menos restituir el derecho de los nicaragüenses a elegir periódicamente, a cambiar sus autoridades a través de procesos electorales creíbles, con una ley también que facilite unas elecciones que sean transparentes, nuevas autoridades electorales, que sean estas elecciones observadas. Todos estos temas están en la agenda del Parlamento. Díaz afirma que se podrían aplicar sanciones individuales a funcionarios de gobierno. Lo que regula las relaciones entre el Estado de Nicaragua y la Unión Europea es el acuerdo de asociación en donde hay tres pilares, un pilar de democracia, derechos humanos, un pilar de comercio, un pilar de cooperación. Algunos de esos pilares han sido violentados por el Estado de Nicaragua y también los europeos tienen lo que denominan su propia cláusula democrática como la tiene la Organización de los Estados Americanos. Van a aplicar la cláusula democrática. Ya aprobaron una ley para buscar una modalidad de sanciones. Tenemos que esperar a ver qué sucede. Son malas noticias para el fin de año de todos y cada uno de los nicaragüenses. Estamos terminando el año con un desprestigio internacional, con una confrontación internacional y con una tensión interna entre el gobierno, la sociedad, los actores políticos, los partidos políticos que seguimos demandando una solución política negociada. Noticias 12, Darlen Tellez.